Bueno, estamos acá en mi casa jugando al Saint Seiya PS2 Hades El Gochi es Shun Yo soy Shun Lucho es Shun Muy pareja su batalla Uy, lo metió el rayito en el orto Stardust Extinction Tengo menos pulso con el brazo ahora Tampoco, si no le hagan loco Stardust Revolution Uy, mirá, le tiró, le tiró Te la puso Uy, lo calcé antes Eddy, no te dejanse loco Le metió 15, ¿como? Tirate un Crystal Ball, Lucho No, no me sale Me tocó, me tocó el cuerpo Ahí, se cayó, se cayó Gran energía, Otzi Uy, no me agarra Defense Defense, urgente Uy, si yo me estaba defendiendo Me agarré malo, boludo Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado ¡Chau! ¡Nivel de X! 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 ¡Nivel de X!